Para detectar a tiempo el cáncer de mama y cérvico-uterino, el Hospital General de Occidente realiza estudios gratis de mastografía de Papa Nicolau a la población en general, informó el director general del hospital conocido como Soquipa Miguel Ángel Bandit Puga. De 3.400 estudios de mastografía realizados el año pasado, 70 pacientes fueron con sospecha de cáncer de mama y 10 confirmadas, mientras que por cáncer de cervix, de 180 estudios, 3 casos fueron confirmados. Este tipo de cánceres se sigue incrementando a pesar del desarrollo de nuevas tecnologías, a pesar de la prevención, pero la buena noticia es que hoy en México, si hacemos una profunda campaña de prevención, lo podemos disminuir si se detecta a tiempo. Y en México, el tratamiento y el diagnóstico de este tipo de enfermedades es gratuito en todos los sistemas de salud que tenemos, tanto los que tienen seguridad social como población abierta a través del Seguro Popular por gastos catastróficos. De manera permanente, el Hospital General de Occidente lleva a cabo una campaña para la detección de ambos tipos de cánceres, señaló el coordinador del área de oncología, José Luis Medina, además de dar seguimiento a los pacientes y ofrecer el tratamiento a través del Seguro Popular. Usted llega, le toman su muestra, inmediatamente se manda, si hay sospecha de acuerdo a la revisión ginecológica, se manda, se hace un PCR, se confirma el diagnóstico e inmediatamente, casi casi entregando el diagnóstico y el servicio de oncología interviniendo. Esto para una paciente es un beneficio extra. ¿Por qué? Porque no tiene que someterse al viaje de referencia contra referencia, sino que en nuestro propio hospital enfrentamos este tipo de situaciones. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el periodo 2012-2013, fueron diagnosticados 14 millones de nuevos casos de cáncer y 8.2 millones de personas fallecieron. El 60% se presentaron en países en vías de desarrollo. En México, de acuerdo al Inegi, cada media hora muere una mujer por cáncer. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa y Saura López, Villalobos. Gracias por ver el video.